Ha llegado el momento de que todo el mundo agarre a su parejita, la lleve al centro de la pista de baile De los temas seleccionados para el público bailador El público que vino a gozar, a disfrutar en esta intervención musical ¡Vamos a bailar, nos dice! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Ánimo señores! ¡Estamos iniciando amores! ¡Ya llegaron, ya llegaron! ¡Todos mis malditos guerreros! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Barcero! ¡Vamos a la pista! ¡Estamos en el quinto aniversario! ¡La celosa! ¡Viva Nicolás Romero! ¡Ahora, ahora! ¡Ven, ven, suelta! ¡Ven, ven, suelta! ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, eh, ah! ¡Suelta la papi! ¡Así bonito para que se entienda! ¡Dale bonito parcial! ¡Parcial! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Estamos iniciando amores! ¡Todos mis malditos despreciados! ¡Sico de febrero! ¡Pa-Pa-Pa-Barcero! Ya llegó el famosísimo cano, todos mis ministres, allá en la colmena, siempre, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-parcero Suelta el sabor, suelta el sabor, suelta el sabor, la gente de los hundidos superchorri, ándale mi joven, el diseñador padre La comitiva de sonido libertad estrella, ándale con sabor, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Y la hermosa Eugenia, la convirtiva de independencia Todos los recabemos, tanidosos, ahora Ven, 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 ven Ey, 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 á Sueltala papi, dale bonito parso El incomparable parcerón, parterón Sabrosos y la hermosa Lucero Ándale con sabor, el famosísimo cuencho Ándale mi cuencho, y el famosísimo banquero Dale con sabor, parcero, parcero Sabrosos y la hermosa con mis guerreros Y mi niño es despreciado Cinco de febrero Ándale papi Ya llegó el famosísimo Jera Y su amorcito Hachiri El mero mero Mi comitivo de vista hermosa Suelta el sabor, DJ Paco Y el famosísimo DJ X Ándale mi X Seguidando la comitiva Estamos en la celosa Miñaricola Romero Suelta el sabor Estamos en la celosa Quinto aniversario La celosa Y el rey loco La gente de sonido poder Colombia A él el sabor Ya llegó la gente de vacancy Los hermanos Vargas A él el sabor El, 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 el Mero mero Estamos iniciando los amores La celosa Ándale Parcero Siente mi sabor Así la baila toda mi gente del centro del espectáculo La celosa Bailando y gozando Hoy con 100 papi Hoy con 100 papi ¡Combia y amor! Mis lagartos biker La banda sin dígamos La comitiva de las caposalto Hoy con 100 papi Hoy mañana es 100 Incomparable Barcelona Parcero ¡Ay mi señor! Sí chica bailarás Bailando uno, dos y tres El sonido bailarás Echale papi Bailando uno, dos y tres Sí chica bailarás Y la hermosa Adriana Sonido bailarás Ya llegó el famosísimo papi ¡Oh! ¡Oh! ¡Pinche perra comitiva! ¡Ayer en el clásico! ¡Oh! ¡Pondita organización! ¡El sonido bailará! ¡El famosísimo Pisa! ¡El esponja! ¡Ándale papi! ¡Estamos haciendo labores! ¡La celosa! ¡Viva Nicolás Romero! El incomparable ¡Barcerón! ¡Barcerón!